Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Querétaro para conocer una obra de Orter Arquitectos. Bienvenidos a su canal, bienvenidas a su serie Obras Ajenas. Arquitecto Hugo de Orter Architects, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ti Abraham por venir y darnos un tiempo para mostrar el proyecto. Encantados, platícanos por favor un poco dónde estamos, las medidas del terreno, la orientación solar en este atardecer aquí en Querétaro. Sí, mira, estamos dentro del fraccionamiento haciendo el campanario. El terreno cuenta con 800 metros cuadrados. Como podrán ver, es un terreno irregular. Tenemos aquí la vista, termina en un pico. Igual más tarde podemos mostrarles de ese lado que la casa está en pico. Entonces, por el lado de allá tenemos un lago. Entonces fue que se aventó toda la casa por la parte posterior para tener vistas, ¿no? Y en cuanto a la construcción, son mil metros cuadrados. Mil metros cuadrados. Es bien interesante el terreno. O sea, el frente a esta rotonda donde estamos debe de medir como 10, 12 metros, ¿verdad? No mucho más. Sí, esta línea curva son como 12.60. Ok. Y tenemos una restricción de 6 metros que no podemos invadir ni con volado ni nada. Entonces, el haber empujado la casa más adentro, pues nos da oportunidad de tener y alargar más la casa, ¿no? La fachada. Claro. Bueno, ¿y qué materiales estamos viendo, eh? Llama la atención el color negro. Sí, mira. Se jugó con materiales monocromáticos, como lo es el alucobón. Todo lo que es negro es alucobón. Que es un panel de aluminio, ¿verdad? Para los que no sepan el nombre. Sí, es correcto. Es un panel de aluminio, aleación plástico. Entonces, la parte de la fachada de ese lado es un concreto aparente. Se dejó un concreto aparente. Entonces, casi la fachada es totalmente ciega. Obviamente nada más se dejó esa ventana porque tenemos de ese lado una recámara de visita y del otro baño. Bueno, entonces, solamente es esta línea de la ventana y la idea fue de que pareciera que está cargando a la ventana todo este volumen masivo. Ok. Ya, ya, ya. Que se vuelve como de papel también en algunos puntos, ¿verdad? ¿Cómo logras ese efecto? Aquí lo hicimos mediante panel W y estructura. Me gusta más trabajar cuando haces estos tipos de embocinados con panel W porque al momento de echarles mezcla, pues queda más hermético. Me gusta más trabajar de esta forma que con duroc o como otros lo hacen, ¿no? Claro. Sí, más rígido también, ¿verdad? Más rígido, exactamente. Y más por el tema de humedades. Claro. Es más difícil que penetre el agua, bueno, haciéndolo así. Excelente. ¿Cuánto baja el sótano? Este pareciera que es casi un sótano completo, ¿verdad? Sí, más o menos tenemos dos cincuenta al piso terminado del sótano, o sea, ya dentro de la casa, y dos sesenta ahí por donde está el Razer, ¿no? Ah, ok, ok, ok. ¿Y cómo descargas el agua del drenaje del semisótano? Ok. Tenemos estas dos rejillas. Entonces, cuando llueve, llega el agua, este es como que el primer filtro, entonces esto nos ayuda a que se vaya limitando el agua. Entonces, ya la poca que llega se queda con, si es una lluvia muy fuerte, pues termina muriendo aquí y ya esto te queda prácticamente seco. Entonces, se conectan estas dos rejillas hacia esta cisterna de agua pluvial. Entonces, ya automáticamente trabaja la bomba y lo manda hacia el drenaje de la calle. ¿Con una bomba con un cárcamo? Exactamente. Tenemos un cárcamo ahí, está la cisterna para almacenar toda la cantidad de agua y obviamente se enciende el termomanéctico y ya lo manda hacia el drenaje. ¿Y de qué capacidad son los cárcamos? Estas son de cinco mil litros. ¿Cinco mil litros? Cinco mil litros, exactamente. ¿Y son cisternas como tal o los fabricas tú con concreto, con bloc? Son, bueno, lo llamo cisternas, pero los hacemos de concreto armado. Ah, bien, bien, bien. Excelente. Entonces, tenemos aquí la cisterna de agua pluvial, tenemos de este lado agua potable y de este lado tenemos de riego, ¿no? Que es de los requerimientos que solicita el fraccionamiento. ¿Una cisterna solamente para riego? Exactamente. ¿Está buenísimo? Sí. ¿Más sustentable? Exacto. ¿Das algún tratamiento a aguas jabonosas? No, realmente ya todo lo que es agua jabonosa sí lo mando a drenaje porque ya no me cabía dentro del proyecto. Otra cisterna. Otra cisterna, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Pero entonces, pero con esto cumplimos lo que solicita el fraccionamiento. Y todo ese, por ejemplo, el ruido que viene es de las máquinas de la alberca. Es correcto, aquí tenemos el cuarto de máquinas que nos da servicio a la alberca, nos da servicio a un espejo de agua que tenemos aquí en la planta baja y un calentador que tenemos para dos recámaras que están aquí. Ok, excelente. Excelente. Ya el sótano nos empieza a decir cosas, ¿verdad? Sí. Bueno. Prepárense, jóvenes. La, esta casa es para clientes en particular, estamos como dos, tres semanas de termina. Entonces, por eso ven un poquito de tiradero, pero ya aquí en la casa ya está prácticamente terminada, faltan algunos detalles, pero ya se puede ver en esencia por lo que se trató al diseñarla, ¿no? Está buenísimo esto. Es, es un escalero, es que pierdo la proporción, ¿verdad? Con los espejos, como que es un espacio bastante interesante. Platícanos, ¿qué materiales estamos viendo? Sí, mira, este espacio se generó porque el cliente tiene carros de colección. Entonces, una de las, de las premisas que al momento de diseñar fue de que no haces la típica escalera que pasas pegado a un murito o algo, sino haces lo más protagonista. Entonces, aquí va un coche de colección antiguo, de este lado, y también de este lado va otro, otro, un carro más chiquito que tiene. Entonces, tienes de los dos, puedes meterlo tus coches, los canceles, todos se mueven para que tú, ya sea que quieras meter el coche de ese lado o de este lado, ¿no? O sea, no tienes problema. Y obviamente, pues, los espejos, fue para enfatizar esta área y que se camuflajee con este piso. Este piso es un neolit al alto brillo, ¿no? Neolit es cerámico, es... El neolit al final es como un cerámico, pero con las medidas de un mármol o un granito. Este, de hecho, es más grande que un mármol porque, por ejemplo, este lo consigues de 1.60 por 3.20, ¿no? Ok, sí, está gigante. Yo pensé que era mármol. Sí, parece, pero tiene sus pros y contras, ¿no? Como todo. Pero, pues, en este caso, trabajamos con este material. Excelente. Y la escalera es una escultura. Sí, exactamente. Es una obra de arte. Es una placa. ¿Cómo la fabrican? O sea, ¿ustedes la curvan? ¿Cómo es? Sí, mira, trajimos un, de hecho, un herrero de León. Aquí casi no se la quisieron aventar. Entonces, se fue, haz de cuenta, hicimos la rampa de concreto. Tal cual, una rampa de concreto. Y ya en los perímetros se hizo como una estructura consolera. ¿Correcto? O sea, en el perímetro de la rampa. Entonces, esa estructura nos ayudó a forjar la placa. Obviamente, ya venía rolada desde taller, pero eso nos ayudó a afianzar más. Y, pues, que vaya, ahora sí que se fue labrando, se fue tallando pieza por pieza, como de un metro, de ancho, 1,22, por la altura que tiene el barandal o el pasamano. Ok. Entonces, son muchas placas que ya después se trabajan con pintura automotiva. Se trabajan, se mete mucha pasta. Es demasiada la pasta que se pone, pues, para darle esa, pues, la forma de escultura, que no se note tanto los relieves, ¿no? Y la pintura se ve súper tersa. Sí. Es con pistola, me imagino. Exactamente. El trabajo de pintura se hizo aquí con pistola. Utilizamos una pintura que se llama black metal. Entonces, tiene un toquecito de café y no se ve tan seco, ¿no? El color de la escalera, ¿no? Se ve muy bien. Y luego hay un trabajo con plafón, ¿verdad? Con estas tiras de led. Sí, al final, este detallito que se hizo de este como cajillo fue para enfatizar, darle todavía más protagonismo, pues, a la escalera, a esta parte del sótano. Y, pues, quedó muy lindo, ¿no? Creo que el resultado valió la pena. Sí, quedó muy bien. ¿Y el espejo tiene algún color o algún...? ¿Por qué es tan opaco? ¿O es más bien el reflejo del piso? El espejo lo solicitamos así, color ahumado. Ah, ok. Ya viene por default desde la vidriería. Precisamente fue para que te diera más amplitud, para a la vez no se fundiera con el piso del garaje. Con una continuidad. Exacto. Genial, genial, genial. Y, pues, tenemos también aquí el contraste de los muros de concreto, que sirven, obviamente, como estamos en sótano, pues, de contención y ya nada más lo detallamos, ¿no? Claro. Sí, tiene como un ligero baño, ¿verdad? Como de cemento. Fíjate que aquí muchos lo que hacen es de que, por ejemplo, hacen su mezcla para enchular, le llaman, con una brocha. Pero aquí lo que hicimos fue con una esprayadora, como las que metes para tirol. Ajá. O sea, cuando está la vasija, la vasija para el tirol, como la que comúnmente conocen, y ya se vertió la mezcla y se le dio con el spray. Entonces, eso ayuda a que se vea más parejo. Ah. ¿Ok? Eso ayuda a que se vea más parejo los muros y no se note el exceso o el faltante de mezcla, ¿no? Al darle con una brocha. Excelente. Entonces, pistola. Exactamente. La clave del éxito. Sí. Genial. Está muy bien. Queda muy homogéneo. ¿Y de este lado a dónde nos lleva este túnel místico? Sí, mira, aquí tenemos los servicios. Entonces, por aquí tenemos el baño de visita. Va a faltar un par de detalles. Pero, pues ya se puede ver. Es un baño que le da servicio al cine y a esta área del sótano. Ok. Ok, ok. Año de visitas. ¿La carpintería de qué es? La carpintería es hecha de nogal. Ajá. Es una chapa de nogal americano. Y el tratamiento que le damos es a base de un aceite, robo y monocoat. Ok. Entonces, te da más la apariencia a madera. Madera natural. No se ve como plastificado. Se ve muy bien. Sí. Y aquí tenemos de este lado. Esto va a estar bueno. El cine. Genial. Aquí tenemos el cine. Este, ya llegaron parte del mobiliario que compró el cliente. Este, pues al fondo vamos a tener la pantalla. Y nos apegamos pues a la idea, aprovechando que estamos haciendo el sótano, para que tenga estos desniveles y diera, pues obviamente la sensación más como si fuese un cine, ¿no? ¿Y cómo lo logras? O sea, ¿tí lo haces todo de una sola altura? Ajá. Por ejemplo, no. La estructura, toda también fue desarrollada base a los niveles que presentaba el estructural. Por ejemplo, el cine sí se bajó todavía más al desplante de toda la estructura del sótano, ¿no? Entonces, aprovechamos eso y obviamente pues la estructura quedó del punto más bajo, que es la parte de allá donde va a estar la pantalla, como 80 centímetros o metro empotrado al terreno natural. Ok. Entonces, ahí ya nos fuimos escalonando hacia llegar al nivel del sótano, ¿no? Que son los 250. Ok, ok, ok. ¿El terreno bajaba? No, o sea, el terreno, o sea, tiene una pendiente como de un metro desde la calle hasta donde está el lago. Ok, ok, ok. Entonces, prácticamente esto fue prefabricado, o sea, prefabricado, refiriéndome a que nosotros lo hicimos mediante maquinaria. O sea, en la cochera estás a menos 250 y aquí estás a menos 3 y ferias. Entonces, de este lado pues va a estar el área de servicio, dulceras, para servirte las palomitas, microondas del lado de ese mueble. Igual, la carpintería es de lo mismo, es de chapa de madera, nogal, aquí tenemos este, aquí utilizamos neolit, aquí para la barra, igual aquí para esta barra donde va a estar con tu periquera, igual es neolit, ¿no? Excelente. Excelente. Y el aire acondicionado, ¿cómo lo controlas aquí? Ok. Tenemos de este lado los termostatos, entonces, bueno, ahorita ahí está nuestro prendido, pero aquí también son los termostatos, entonces, este, aquí ya prendes, ya sea que quieras frío o caliente, desde aquí se puede manejar, y ya tenemos las rejillas, no sé si, a ver si se alcanza a ver, que están igual pitadas de negro, para, obviamente, ya aviente el aire hacia el cine. Excelente. ¿Y qué es? ¿Es mini split o es fan and coil? Es, es fan and coil, ¿no? Ah, perfecto. Se metió todo a fan and coil, de hecho las habitaciones también tienen fan and coil, ¿no? Ok, buenísimo. ¿Y cuál es el material de, de, pues, tanto del techo como los muros? Todo esto se realizó con tabla roca, todo tiene tabla roca, y pues se le puso, pues, espuma para aislar cuanto al ruido y también ayuda un poco para la parte del, del clima, ¿no? Sí, sí, sí. Como térmico. Se siente muy bien. Buenísimo. ¿Y qué dimensiones tiene, aproximadamente? Esta debe que tener como 10 metros de largo, como por 5.90 aproximadamente, ¿no? Está genial. Sí, está irregular esa parte, pero lo demás, esto si bien es cuadra, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Este muro es sesgado. Exacto. Muy bien. Ah, este es un buen espacio. Sí. Queda muy bien. Y aquí empiezas como a 2.50 y terminas a... En 3.40, una cosa así, 3.20, sí, sí, sí. Ok. Ah, perfecto. Y está bueno porque no tienes drenajes tampoco tan abajo, ¿verdad? No, no. Los drenajes se quedan arriba. El drenaje se centralizó precisamente aquí en el pasillo porque ya nos daban la torre dejarlo por abajo. Ya habíamos puesto, se hubiera puesto un car como de aguas negras, entonces ya había sido un tema. Entonces, todo el drenaje lo mandamos por este pasillo y ya se envía a las cisternas que tenemos ahí afuera. Excelente. Muy bien pensado. Es que está largo el sótano. Sí, es que es toda la casa. Arriba de esto, pues, está planta baja y está planta alta, ¿no? Quedó muy bien. De este lado tenemos, pues, un área para lavar a los perritos, ¿no? Buenísimo. La solicitaron, entonces, pues, aquí van a estar sus camitas y aquí, pues, tenemos esta serie de contactos para bañarlos, peinarlos. Allá tenemos su regaderita. Entonces, este, pues, fue una de las áreas que nos pidió el cliente, ¿no? ¿Y aquí dónde es la regadera? Ok. Aquí ya no hace falta que me entregan el teléfono, pero... Ah, ya vi, ya vi. Ajá, exactamente. Sale de ahí. Sale de ahí. Y ya aquí está el barreno, donde va a estar la salida y, pues, aquí los vas bañando, ¿no? Claro. Si no, no tienen regadera tradicional. Exactamente. Es con de teléfono. Exactamente. Ok, ok. Está muy bien. Fíjense cómo todo está inclinado, ¿verdad? Para llegar hasta el césped. Y, además, tienes otro césped por todo lo que caiga aquí, ¿verdad? Sí, por si... Pues, obviamente, los perritos vayan a hacer pipí o lo que sea, pues, aquí los dalas. Entonces, para los solores y todo. Ya se manda un registro y este registro está separado. Lo que sí está separado, toda la tubería del sótano, es agua negra y aguas grises. No hay tratamiento como tal, como ahorita lo vimos, pero sí viene separado la tubería. Ok. ¿No? En algún momento se podría adaptar algo. Se pudiera. Muy bien. Y aquí, al fondo, ¿qué tenemos? Sí, mira. Aquí tenemos la lavandería. Elegante. Sí. Este ya fue último, lo último que pidió el cliente. Entonces, este se va aquí a modificar este clóset y se va a empotrar como para lavar sacos, abrigos. Buenísimo. Sí. Y, pues, bueno, toda esta parte de carpintería, este, pues, para guardar todos los productos de limpieza, trapos, tener organizada la lavandería, ¿no? La lavandería. Sí. Ahí, fíjate. Dos calentadores Calorex de gas, ¿verdad? De gas, exactamente. ¿No? Ya nada más, aquí ya tenemos nuestros disparos para llegar con la manguera esa que es como para las secadoras. Entonces, para que todo lo aviente por ahí y ya salga por la parte exterior. Aquí, aquí tenemos la ventana que le da servicio, este, pista al pasillo de la restricción para la casa, ¿no? Entonces, por esa cota tenemos área verde. Área verde. Está muy bien. Mucha organización aquí y, además, buenos materiales, ¿verdad? La cubierta de granito. Aquí ya es carpintería de melamina. Es carpintería de melamina, exactamente. Pero muy bien. Y me quedo con este. Está bueno, ¿no? Para lavar sacos. Genial. Sí, ya lo tienes que estar mandando a la tintorería. Exacto. ¿Y es en seco? ¿Cómo funciona? Es en seco. Exacto. LG, jóvenes. Está bueno. Muy bien. Buen espacio, ¿no? Como de unos 3 por 5 casi, ¿verdad? Son como 3.40 por 5, exactamente. Sí, sí, sí. Está muy bien. Y, pues, bueno, aquí tenemos este, el cuarto del área del servicio donde van a dormir el personal de limpieza. Entonces, aquí tenemos este mueble. Se diseñó para que también no se vea como el chipote de clóset, sino que también esto se adapta para guardar su ropa, sus cajoneas. Y su televisión, ¿no? Ok. Y está refrigerado. Se siente, ¿verdad? Se siente. Porque también todos estos muros son de tabla roca. Ajá. O sea, estos inmediatos. Obviamente todo esto está hecho de concreto. Ajá. Pero se hizo muy parecido como en el cine. Se le metió, este, su membrana térmica, ¿no? Ajá. O sea, por dentro, entre el muro de concreto y este muro lambrín de tabla roca, tenemos nuestra colchoneta. Ok. Y también en el plafón. ¿Cómo ustedes impermeabilizan los muros de contención del sótano? Es un tema. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que no tenga humedades. Ajá. Pues ahora sí que si se puede, de por vida. O sea, entonces, para empezar, hacemos los muros de concreto y los solicitamos con impermeable. Con impermeable concreto, pasa parte fibra. Una vez ya colados por la parte de atrás, metemos con vaportite, ¿no? Vaportite de Fester. Sí. Excelente, excelente. Eso es lo mejor para impermeabilizar muros de contención, el vaportite. Hasta ahorita es lo mejor que he visto. Sí, definitivamente. Una membrana que es para, pues, con la humedad llore y no se impregne dentro del muro. Entonces, es como una barrera de vapor, al final. Una barrera de vapor. Una barrera de vapor, así. Excelente, excelente. Buenísimo. Y eso ya te garantiza, ¿no colocas algún dren hasta abajo o alguna cosa así? Sí, al final, digamos que ya la parte de la zapata se hace un tubito con drenes y le echamos grava para que eso que evitó la barrera de vapor que se quedase en el muro, pues, caiga y dirigirlo hacia otra parte, ¿no? Ok, excelente. Sí. Sí, porque se ve realmente, pues, muy bien, ¿verdad? El acabado de todos los muros de contención aquí. Sí. Sin problemas. Y, pues, esta ventanita también se hizo para que también tengas iluminación, porque tenemos esta parte de aquí y seguimos con el corredor del pasillo. Ajá. Entonces, esto, pues, también te remata los naturales y ventilación, pues, aquí ya directa en el baño, ¿no? Ok. ¿Y si entra ventilación? ¿Se siente un poco? Sí. Buen lavamanos. Está bueno. Ok, ok. Seguimos, jóvenes. O sea, si gustas que ingresemos por la parte de enfrente. Sí. Perfecto. ¿Y aquí qué son? ¿Jardineras? ¿En este desfase? No, ¿aquí en esta parte? Ajá. No, realmente es, fue un volumen, haz de cuenta que se hizo. Ah, ok, ok, ok. Sí. Mira, adelanto. Buena puerta. También la puerta es de, es de comarú. No, fíjate que esta se hizo de pino estufado, porque queríamos que no cambiara, si metíamos otra madera, un salam o algo, con, con la chapa de nogal. Ok. De este lambrín que tenemos, de este lado, ¿no? Ah, buenísimo. Entonces, ¿este, este lambrín también es pino? No. ¿O este sí es nogal? Este ya es nogal, sí. Ah, ok. Esto lo pusimos para que aguante el exterior. Ajá. Correcto. Y este ya el interior, pues sí, ya es un lambrín de madera de nogal, enchapado, ¿no? Todas las tablitas, todas estas bolitas están enchapadas. Ah, ok. Ay, interesante, y aquí se está ocultando algo, ¿verdad? Correcto. De este lado tenemos la recámara de visita o estudio, si así lo requieran, ¿no? Este, ya empezaron a traer cosas los clientes. Entonces, se puso para que si la persona que quiera venir poner la cama aquí o poner la cama acá, pues tenemos contactos. Aquí tenemos, ah, bueno, este sí viene prendido. Es nuestro termostato para controlar el clima, ¿no? Aquí, pues tú puedes estar, ya la visita, quien sea, sin ropa, lo que tú quieras, este, que te levantas en la mañana. Entonces, pues sí tienes vista aquí a la calle, ¿no? Para el exterior, pero pues tú quedas cubierto, ¿no? Por la altura que tenemos como de unos 50 aproximadamente. Tienes visual, pero tienes intimidad. Sí. Muy bien. ¿Y qué altura tenemos aquí al entrepiso? Ok. Esta altura se dejó a 290, o sea, de piso a losa. Ok. Pero por el tema de toda la canalización del fan and coil, se dejó ya a 25 centímetros, ¿no? O sea, entonces tenemos un colchón como de 25 a 30 centímetros en toda la casa donde se puso todos estos falsos plafones. Y nos queda como un 260, 260, 265, más o menos. Exactamente. Muy bien. Muy generosa la habitación. Sí. Y dialoga con esta diagonal del terreno, ¿verdad? Sí. Me imagino que esta línea es como un offset. Exactamente. Por lo mismo que se quería aprovechar lo más que se pueda, pues nos tuvimos que acoplar, adaptar a estas irregularidades, ¿no? De los ángulos, pero pues sin miedo. Excelente. Aquí tenemos, pues el baño, ¿no? De la recámara esta de visita. ¿Y tiene doble acceso? Este es el vestidor. Ah, ok. Entonces la casa tiene medio baño, además de este baño completo para la recámara. Tenemos baño completo, porque el baño completo, el de allá, digamos el de visita, es para darle servicio a la alberca. ¿Correcto? Ok, ok. Pues tenemos nuestro toile, pues empotrado, ¿no? Igual con chapa de madera de nogal. Y la ventana corrida. Y la ventana corrida, exacto. Ok. Está bueno, está visto. Estamos en el baño, pero... Y tenemos cortinas también, ¿verdad? Sí, exacto. Si queremos más atinidad. El recubrimiento del interior, ¿este es mármol o es porcelanato? No, todo es Neolid. Neolid. Prácticamente casi todo lo que ves es Neolid. El piso, también negro, también es Neolid. Ok. Tiene una ligera textura, ¿verdad? Sí. Está como áspero, ¿no? No es tan liso como el del sótano. Exacto. Y pues aquí tenemos ya el vestidor, que es propio de esta ventana, de esta recámara. Se puede volver en algún momento una recámara principal, ¿verdad? Tiene las dimensiones. Muy bien. Sí. Y el mueble de baño sigue con el diseño de las fajillas, ¿verdad? Exacto. Del lambrín. Igual es el mismo tipo de madera. Fíjense, ¿dejas la llave? Creo que es la primera vez que lo veo así, en el espejo. Sí, se ve. Siento que se ve más limpio y moderno, ¿no? Sí, también se ve elaborado. Y no es fácil. No, no, no. No, no es fácil hacerlo. Eso debe de llevar su tiempo. Muy bien. Y aquí el piso es de duela de ingeniería, ¿verdad? Exacto, es piso de ingeniería. Madera. Se ve muy bien. Y mira, este detalle que te quiero mostrar, que por ejemplo, ya la persona, tu invitado, que quieras mostrarle, por ejemplo, las mañanas, te despierto o algo, la vista hacia el albergue. Buenísimo. A través de la cascada. Y con una cascada, ¿no? Y ahorita con la luz del atardecer está... Está buena, ¿no? Está bueno. El reflejo del agua. Entonces, por la irregularidad del terreno que comentábamos al principio, que es un triángulo, lo que quería el cliente en sí es tener mucho espacio para sus hijos, para él. Nos limitábamos a la parte de recreación. Entonces, todo este triángulo que alcanzas a ver, pues al final se generó para darle vista a la casa, que no se sienta tan apretada, ¿verdad? Y aprovechando, pues, las vistas al lado, por la parte de atrás, entonces, la idea era de que, de que pudieras tener esta cierta permeabilidad de cualquier punto de la casa hacia el exterior. Esta vista está buenísima. ¿Y qué tipo de cancelería tenemos, eh? Creo que este es un perfil distinto a lo común. Exacto. Esta es, eh, la marca es Benzter. ¿Sí? Benzter. Benzter, exactamente. Entonces, lo que, lo digo, dentro de las cosas que estos cuates te proponen, es, este, muy esbelto el perfil de aluminio, que ya no se ve tan grueso como el, a diferencia del PVC, pero es totalmente hermético, ¿no? Bueno, porque tiene doble cristal. Buenísimo. ¿Y qué tan ligero es? Es pesado por dos cosas. Una es, el, la dimensión del cancel. Ajá. Y la otra, porque ellos no te venden, eh, canceles que no sean templados, y que no tengan, eh, ¿cómo se llama? Y que no sea de un cristal. Todo, todo ellos te venden que sea de doble cristal, ¿no? Entonces, eso hace, eh, un poco pesado el cancel, y por las dimensiones, porque si te fijas, prácticamente varían centímetros, pero se trató de modular toda la cancelería de la casa a un mismo ancho, ¿no? Entonces, si metíamos más, más cortos, más angostos los canceles, pues se iba a ver muy manchado, entonces lo que queríamos era, era cuidar, pues, esa, 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 esa parte limpia, ¿no? Estética de la casa. Se ve muy elegante el perfil. Está bonito, ¿no? Digo, ya, obviamente, ya ahora que se venga la limpieza fina, pues se va a ver muchísimo mejor, pero bueno. ¿Y cómo fue el, el, el efecto de la, de la cascada, no? ¿Cómo fue la solicitud del cliente y cómo lo resolviste? Porque eso técnicamente debe de ser un reto. Sí, sabes que al final se le quiso, siempre, yo digo que uno como arquitecto tiene que darle ese plus, ¿no? Ese valor agregado a la arquitectura, el que, pues al final te destaques de las casas de al lado, ¿no? Entonces, fue, fue una idea que se, que dijimos, bueno, tenemos esta recámara volada y está justamente abajo de la alberca, pues, ¿por qué no proponemos una cascada? Entonces, pues bueno, ya, ya se metió a la gente, a los, a los, a los técnicos y, pues, tenemos, tenemos una bomba extra para la cascada. Entonces, esa, esta, esta, esta succiona de la alberca el agua por el, por el muro que tenemos allá de la fachada del embocinado. Entonces, lo manda hacia ese, hacia ese, hacia ese nicho que tenemos ahí, ¿no? Que es donde sale el agua. Excelente. Y me llama la atención que el vidrio se ve seco. Sí. O sea, quedó muy bien. Quedó, ajá. Sí se, o sea, sí tratamos de aventarla lo más que se pudiese allá para prever todo este, pues, la salpicadera, ¿no? Sí, ¿no? Se ve muy bien, se ve limpio. Genial. Ahorita vamos para allá. Porque me está llamando muchísimo la escalera. Está buena, ¿verdad? El remate de la escalera aquí. Este pasillo me dirá como un metro sesenta. Unos sesenta, exactamente. Unos sesenta. Esto está buenísimo. Es una casa llena de espejos de agua. Es escalera, es digna de, es digna de cualquier museo. Sí, al final también, o sea, tienes, tienes muchos puntos que te llaman la atención cuando, pues, visitas la casa al principio. Que, por ejemplo, tienes de un lado, te llegas la recepción, el vestíbulo, pues, tienes la alberca, ¿no? Ya empieza, ya eso, ya se empieza a separar de las, de las, de las casas que uno normalmente entra. Y luego tu remate visual, pues, es como lo dijimos abajo, una escultura, ¿no? Una escultura rodeada de agua. Exacto. ¿Cómo impermeabilizas este espejo de agua que está arriba del sótano? Es un tema, es muy parecido como, como se hace en la alberca. Ajá. Igual, aquí tenemos una losa, se cambió el nivel, tenemos una losa como de quince centímetros. Todo eso igual también fue de concreto permeable. O sea, para, para cuidar desde, desde, desde el momento de construcción, cuidar ese tema. Y tengo, tengo que decirlo que desde ahí que lo aventamos, quedó muy bien el concreto, entonces lo probamos. Si hubo ligera filtración es que es normal, entonces eso me dio más seguridad al momento de, de impermeabilizar, pues que todo iba a salir bien, ¿no? ¿Y qué, y qué producto utilizaron? ¿El mismo Vaportite? Eh, no, aquí, aquí fue como lo del alberca. Eh, ya una vez, ya una vez que estaba el firme y todo, ya cuando vamos a la etapa de acabados, metimos Fester CR66. CR66, claro. Sí, metimos Fester CR66. Buenísimo. En CR66 es un adhesivo cementoso, ¿verdad? Correcto. Que se adhiere muy bien al concreto. Sí, igual también a la alberca, pues nos cuidamos, nos protegimos, igual con CR66. Ah, o sea, siempre que van a hacer un vaso de alberca, aplican CR66. Sí, alberca o temas de agua, pues, pues nos vamos a la segura, ¿no? Y Fester es ir a la segura, de acuerdo. Y de este lado, pues tenemos una chimenea, ¿no? Aquí tenemos nuestro fogatero, es de gas, y se le hizo un pequeño detalle, metiéndole, pues, luz de, ¿no? Abajo, para que enfatizara esta parte como si estuviese volada, ¿no? Y está grande la chimenea de gas. Está de buen tamaño. Estamos todos en una doble altura, fíjense cómo entramos en una altura compacta, y de repente el espacio explota, ¿no? Se estira. Y el hambrín da la vuelta, cosa que es un gran detalle. ¿Cómo combina con el muro de concreto? Aquí sería la sala. Es correcto. Ajá. Aquí llegas a la parte de la sala, ¿no? Sí, la escalera es el vestíbulo que te va articulando, y de este lado es el comedor. Correcto. Sí. Sí. Ya con sus cortinas, me llama la atención lo bien, lo perfecto que se ve este material. El neolí, sí, al final con un buen trabajo, un buen corte, pues, te da esa sensibilidad del material que se ha bien trabajado. ¿Y qué dijo el cliente cuando vio la escalera ya terminada? No, pues, le encantó, la verdad. O sea, son cosas que al final se proponen proyectos, y si ya le gusta el cliente, pues, ya en obra, ya físico, cambia demasiado, pues, llena sus expectativas, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, de este muro, digo, todavía no me llega el espejo, pero aquí viene un espejo, son tres módulos, muy parecido a lo del sótano, en color bronce. Entonces, esto, pues, te va a dar un contraste con el piso, es más o menos de este tono el espejo, y, pues, le da amplitud también al área del comedor, ¿no? Igual seguimos manejando los ventiladores estos de Fan & Coil para lo climatizado, ¿no? Muy bien. ¿Y a dónde nos lleva este distribuidor? Que va volteando a ver completamente hacia la piscina también. Bien, exactamente. Como te comentaba, todo tiene vista a la terraza, a la piscina, pues, que es uno de los puntos más bonitos de la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!